El caso es que ya me llevé un strike por un vídeo prácticamente igual que el que voy a hacer, un vídeo de cómo descargar vídeos de youtube, youtube me metió cuando lo hice, me metió el tiempo de hacerlo, me metió un strike, una advertencia, me dijo ojo cuidado te vamos a ahorrar el vídeo que sepas que dos más vas a la calle, pero bueno me voy a me voy a arriesgar porque yo creo que merece la pena este programa, la causa lo merece, además yo voy a usarlo para una cosa justa que es música libre. El otro día no sé cómo conocí un programa que se llama Tube Converter y me ha parecido totalmente espectacular y a mí a mí me ha salvado la vida de la música libre por así decirlo, porque yo antes cuando cuando me bajo música libre para mi vídeo tengo que bajar una canción, otra canción, otra canción, otra canción, otra canción, luego si quiero la junto y hago todo una muy seguida de una pista de una hora, hora y pico, etcétera. Pero esto es que esto es que me ha salvado a mi vida, ya os digo, se encuentra en Flapá, se encuentra en Snap, se encuentra para Arlinu, se encuentra en Nahur, etcétera. Yo la he instalado en Flapá, podéis buscarla en vuestra tienda, ya sea en el sitio de Flaphub, en el sitio central o bien en la tienda, en vuestra tienda de software de Flapá. Aquí la veis, que bueno, que bueno, muy fácil simplemente instalar y ya está. Tube Converter descarga el vídeo y el audio de la web. Es de la, el vídeo no, es el, yo creo que aquí la traducción, que no lo han hecho bien. Descarga el audio del vídeo de la web, querrán decir. Es una interfaz en gráfica básica, que dicen aquí para en YouTube DLP, ya sabéis que es el YouTube DL, que luego como yo tuve DL se queda un poquito atrás, no sé si está, si sigue aún sin soporte, pero hicieron como una especie de continuación o de for, no estoy muy al tanto de esto. Y esto es YouTube DLP. Si sabes administrarte desde la terminal, para lo que voy a explicar muy bien, ningún problema, pero yo que soy un poco torpe, pues que tenga una interfaz gráfica me viene mejor, ¿no? Y además el logo este de la antenita radar, este es que me encanta, que me encanta totalmente. Bueno, una interfaz básica de YouTube DLP, admite la descarga de varios formatos, se puede ejecutar múltiples descargas a la vez y admite la descarga de metadatos de subtítulos al vídeo y de muchos sitios, de muchos sitios, no solamente de la plataforma de la granje. Bueno, vamos a abrirlo, bueno, mejor dicho, ya lo tengo abierto, vamos a bichearlo un poquito por aquí. Aquí veis, llavero se pongo ya, es por si, esto es llavero por si es con cuenta de inicio de sesión para algunos sitios, es farta login, contraseña, no lo sé. Y bueno, tenemos atajos de teclado y tenemos acerca de Tube Converter. Y dentro de acerca Tube Converter, pues tenemos algunos sitios que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el legal, los autores de Nick Vision, que son los autores de esto, no se hacen responsables de cualquier uso indebido de este programa. Evidentemente, ya te dan la herramienta, tú ya tienes que usarla para buenos fines. Es como, por ejemplo, un cuchillo. Los fabricantes de cuchillos no se pueden hacer responsables del uso que tú le das a un cuchillo. El cuchillo está hecho normalmente para cortar en la cocina, etcétera, ¿no? Lo que tú hagas luego con el cuchillo. Bueno, de este programa que puede violar las leyes locales, de derechos de autor. Los usuarios de esta aplicación la usan bajo su propio riesgo. Este programa se viene sin garantía, tan, 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 tan. Y además, luego vamos a verlo. Los créditos, aquí están los autores, tenéis todos los sitios en Geekhack, etcétera. Y además, bueno, pues novedades, aquí veis todas las novedades. Eso de la moto yo creo que también le gusta mucho esta aplicación. Yo, por el sonido que tiene el tubo escape, ¿veis? Yo creo que sí. Bueno, página web, vamos a ver la página web. Además, la interfaz, bellísima, no podéis decir que no. Veis aquí que esto tiene una actividad totalmente fabulosa, ¿no? ¡Qué bonito icono! Simplemente porque el icono ese ya merece la pena. Merece la pena usarlo. Bueno, ya veis, está en Flash Hub, en la tienda Snap, en Aure, Darlinux. Tiene también un chat en Matrix. Y aquí tiene las dependencias necesarias y el código de conducta dice que sigue el código de conducta de Genome, ¿ok? Genome, ya sabemos que tiene un código de conducta legal totalmente. Genome, hay gente legal. Aquí no hay nada que rascar. Bueno, ¿qué más vemos? Lista de sitios compatibles. Vamos aquí. Madre de Dios. Oh my God. Fijaos cuántos sitios hay compatibles para descargar. Oh, rápidamente, porque esto es una lista totalmente... Madre de Dios. La Virgen, tantos sitios existen, de verdad. Existen tantos sitios. Yo estoy flipando, estoy flipando por ti. Bueno, nos vamos a seguir porque la lista es inmensa. Yo con el scroll de ratón, esto que se me está quedando el leo un poco de aquella manera. Y aquí tenéis el chat de Matrix. No voy a abrirlo porque yo no uso... Bueno, tengo cuenta en Matrix, de hecho, pero hace tiempo que no la uso. ¿Y qué más podemos...? Bueno, aquí preguntas de soporte. Si preguntas os llevará seguramente al GitHub, etcétera. Y si le picamos a resolución de problemas, pues os llevará seguramente para reportar en GitHub, etcétera, etcétera, etcétera. Visto ya esto, aquí podéis verlo. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿ok? Descarga los medios. Sí, sí, descargamos los enteros. Yo quiero descargarlos enteros. Bueno, pero además, añade una URL del vídeo, audio o lista de reproducción para iniciar la descarga. Esto es lo que me ha salvado a mí la vida. Descargar una lista de reproducción de una sola tacada sin tener que buscarme la vida, cómo hacerlo en YouTube, de manera manual, la terminal, etcétera, etcétera. Que tú tengas una interfaz gráfica para poder pegar simplemente la URL del audio o de la lista de reproducción, no tienes que hacerlo mal a terminal, me parece bastante... Sobre todo para gente de mi edad, que ya tenemos un... Bueno, pues bueno, este sitio, que es el que estoy usando actualmente, TrackTribe, copyright free music para creadores de vídeo, pues bueno, vamos a... Esto se supone que no da positivo. Vamos a copiar esto. Ok, bueno, antes que nada vamos a ver, vamos a configurarlo en preferencias. Ok, venga, preferencias. Tema, yo dejo el sistema porque me parece bastante bonito, pero se puede poner en claro o oscuro, si lo dejas en sistema, tomará el tema que estás usando tú en tu sistema. Yo en este caso estoy en Linux Mint Cinnamon. Novedad. Luego haré un vídeo sobre por qué estoy en Linux Mint Cinnamon. Iba a hacer primero de por qué estoy en Linux Mint Cinnamon, pero me ha picado esto primero. Desencadenador de las notificaciones completado. O para cada descarga, así que las notificaciones o cuando finalicen todas. Yo diré sí cuando finalicen todas. Permitir la ejecución en segundo plano. Sí. Bueno, que sí, para que esté trabajando, por si ponemos algo largo. El descargador. El descargador que descargue, buen descargador será. Bueno, aquí podemos personalizar varios parámetros. Número máximo de descargas activa. 5. Dependiendo de nuestra conexión, lo podemos subir o lo podemos bajar. Sobreescribir los archivos existentes, por si eso, pues que lo sobreescriban y etcétera. Yo le dejo. Límite de velocidad. Dice aquí que el límite de velocidad se aplica a las descargas que tienen habilitado el límite de velocidad. Cambiar el valor más afecta a las descargas que ya se están ejecutando. Yo tengo mucha velocidad. Yo tengo un giga simétrico. Vamos a ponerlo aquí en 4. Yo qué sé. Aquí mismo. Aunque si podemos dejarlo. Venga, vamos a ponerlo en 2 y ya está. O en 4. Venga. En 4. En 4. En 4. ¿Cuánto es el límite de la venta? Ok. Utilizar área 2. Habilita para usar descargador. En este momento, ¿no? Para el tema de los subtítulos, español, etcétera. No, eso ahí no voy a tocar. Archivo de las cookies. Bueno, lo voy a dejar como está. Y el conversor. Bloquear conversiones. Estabilitado. Todo convierte. Descarga en formato de audio-vídeo apropiado para la calidad seleccionada. Yo no voy a bloquearlo. Supongo que a la hora de descargar me dirá Oye, ¿en qué formato lo quieres? Entonces vamos a dejarlo ver. Incrustar los metadatos. Es decir, el título tan tan. Eso es muy bien porque luego si tú te bajas música libre. Yo tuve música libre. Para que no me meta otro extra. Y luego si tú te bajas música libre, luego te ponen archivo y no te ponen los metadatos, la información y no sabes qué canción. Sabes el nombre de archivo, pero no tiene la información de los metadatos. Y si ataca el vídeo o no porque yo no voy a bajarme nada de eso. Ya que lo hemos configurado, simplemente vamos a... Antes había copiado el enlace. Añado la descarga. Ya me la pega. Como ClickGraph también lo hace. Como no es una... Hemos visto que es un vídeo público. Aquí pues no hace falta autentificar. Simplemente aquí verificar la URL. ¿Vale? Está verificando. Y aquí veis ya pues que me sale el tipo. El tipo de archivo. Archivo. Bueno, yo voy a elegir y... Tenéis WAF, OPUS, MP3. Entonces supongo yo que también si... Si... Si MP4 se baja el audio solo o también sirve para vídeo. Ya no sé yo si es que yo me he equivocado o la traducción está equivocada. ¿Vale? Eso es. Bueno, luego lo probamos yo de MP3. Calidad a la mejor. Hombre, por supuesto. Peor. ¿Quién se va a bajar peor? Por favor. Guardar en la carpeta. Vamos a elegir en qué carpeta. Pues vamos a guardarlo en música. Ok. Y opciones avanzadas. Nos ponen aquí límite de velocidad. No voy a poner ningún límite. Recortar la miniatura. Ah, entonces que sirve para vídeos. No lo sé. Y descargar una franja de horario específica. ¡Madre de Dios! Por si tú trabajas todo YouTube entero el audio. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué programa más completo? Ahí la virgen. Y bueno, el nombre del archivo. Aquí veis que ya me pone tracktribe porque ya los metadatos. ¿Veis? tracktribe, tan, 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 todo. Lo que es la correcta. En sí, vamos a darle a descargar. Y está preparando. Y pum, 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 pum. Y esto debe ser una cosa tremenda. Creo que le he puesto demasiado porque estoy por wifi. Pero bueno, ya la tenéis aquí. Incluso se puede reproducir desde aquí. Se puede ver el registro. Ok. Qué guapo. Lo que sería mayormente si lo haríamos desde la terminal. Se puede reproducir desde aquí. Te elige el reproductor. Es decir, que te deja elegir el que tú quieras. Audacio, en mi caso, se lo hizo mpv. Y si le pegamos aquí, supongo yo que se abriera la carpeta. Aquí, esto sería el temporal, ¿no? Porque yo lo he puesto aquí en música. No, sí, Skipper, música. Venga. Aquí está en música. Lo tenemos. Y vemos que me ocupa... Cuatro megas. Está bien. Ok. Bueno, pues aquí tenemos ya el archivico. Lo que sería... En vez de vídeo, claro. Se ha descargado la imagen a Mp3 con los metadatos. Con la miniatura del vídeo. Entonces tienes el archivo de audio. Mp3 con la miniatura. Exacto. Es que lo estoy probando. Ahora sí. Soy novato en... Soy novato en... En este software que no me acuerdo cómo se llama. Pero... Tuve con Vertex. Tuve con Vertex. Bueno, entonces vamos a lo que a mí más interesa. Que es lo que me ha salvado la vida. Ni no será como os decía antes. Bueno, yo quiero hacerme una lista de reproducción. Vamos a borrar este archivo. Maravilloso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo quiero hacerme una lista de reproducción para reproducirla. Propiamente he dicho que haga redundancia. Lista de reproducción para reproducirla debajo de mis vídeos. ¿No? Es el colchoncito musical. Pero claro, no voy a bajar uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces pues con Tuve Converter podemos... Como bien decía en la descripción. Nos vamos aquí a listas. Lista de reproducción. Yo en la que suelo usar esta de jazz también. Podría bajarme la de funky, la de rock. Sí que me gusta mucho la música country. Vamos a bajarnos esta de jazz que tiene 31 vídeos. La damos aquí a reproducir todo. La vamos a parar. Ok. Y aquí tendríamos, aquí tendríamos la lista con los 31 vídeos. Bueno, pues si yo quiero bajarme esta música libre, libre, libre. YouTube, música libre, free music, copyright. Pues ¿qué hago? Pego el enlace de arriba de la lista de reproducción. Recordamos que hay 31 vídeos. Ok. 31 vídeos. Serían 31 canciones. Vamos a abrir nuevamente el Tuve Converter. Y bueno. Y aquí simplemente le damos a añadir descarga. Ya se ha pegado el enlace. Le doy a verificar. Perdón. Y nuevamente pues yo aquí en... Voy a dejarlo en mp3. Es la mejor calidad. Que se vaya al directorio en música como antes. Y aquí veis 31 de 31. 31 de 31. Si nos dice aquí selecciona los elementos que desea descargar o cambiar. Inclusive aquí podemos... Podemos... Eh... Podemos... Eh... Desmarcar alguno. Pues dices tú. La número 15 no me gusta. Es muy fea. Pues te va la número 15 y la desmarca. Por ejemplo esta. La segunda. O la marcamos. Ya os digo que estoy descubriendo estas cosas con todos vosotros justales. Que yo no lo había investigado todavía. Porque me gusta... A mí me gusta descubrir las cosas in situ. Un saludo a Javier in situ. No. Me gusta las cosas. Descubrirla en situ los vídeos para si veis mi cara de sorpresa, de alegría, de pena, de llanto, de emoción, etc. ¿No? Descubrirlas en el momento con la audiencia. Pues fijaos. Esto no lo sabía. Esto es una cosa tremenda. Y bueno. Y el número de títulos no sé exactamente qué querrá decir. No lo sé. No lo sé. No voy a marcar. Bueno. Vamos a descargar los 31. De 31. Y ya está. Y vamos a ver aquí. Me voy a quitar porque creo que aquí en notificaciones luego saldrá. Y bueno. Veamos aquí. Ahí está. Ya que le he dado a descargar. Nos pone aquí en cola. Son 31, eh. 31. Y tenemos que ir viendo. Tenemos que esperar que verifique. Y bueno. Irá descargando. Uno a uno. Está esperando. Está preparando. 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 Y ahí lo tenéis. El festival. Llegó la feria. El pueblo. Eh. Niña. Tenemos la muñeca. El perrito. Eh. No quiero decir cómo se llama la muñeca. Que me censura el YouTube. Esto parece el coche fantástico. Vum, vum. Vum, vum. Vum, vum. Vum, vum. El Michael Knight. El defensor de la ley. Y el orden. Para la ayuda a los débiles. Y castiga a los malos. Michael. Tienes. Aquí te necesito. Bueno. Tendréis que esto es un festival. Auténticamente. Esto es sobre el libre. Esto es YouTube DLP. Que está ahí encerrado dentro. Está trabajando. Y esta gente ha hecho una interfaz gráfica. Que trabaja con esa herramienta maravillosa. YouTube DLP. Y nos ha dado. Y nos ha dado. Oh, qué maravilla. Y aquí nos va poniendo en verde todos los completos. Ay, qué maravilla. Y qué alegría. Qué alegría. Que fijaos. Que 31 archivos aquí. Ya está. Completado. ¿Me queréis? Entonces yo ahora. Yo ahora tendría. 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 En mi directorio en música. 32. Porque antes me dejé uno de manera individual. Fijaos. Qué auténtica maravilla. Aquí lo tengo ya. Yo ahora creo una carpeta. En cualquier sitio. Y puedo tener mi música de fondo. Vamos a crear aquí una carpeta. Venga. La vamos a poner a TrackTribe. Es para tenerlo organizado. TrackTribe. Ya. Vamos a meter todo ahí. Ok. Venga. Ahí todo dentro. Pienso que tenía que haber escogido otro sitio en YouTube. Porque me huele que me voy a llevar un strike. Me huele. Pero bueno. Todo sea por de esto. Y yo qué sé. Vamos a abrir, por ejemplo. Strawberry. Oh, qué maravilla. Strawberry. Vamos aquí dentro. Y ya está. Y ahora vamos a poner nuestra lista de reproducción. Aquí ya tenemos de fondo sonando. Mientras que yo estoy hablando. Y ya está. Tendríamos ya nuestra ambientación musical para el vídeo. Es tremenda. Y bueno. Esto es. Así tenemos muchas canciones libres de copyright para usar como colchón musical en nuestros vídeos. Tapar, intentar tapar un poco las motos y los coches que suben por ahí. Y bueno. Gracias a esta maravillosa herramienta que se llama Tube Converter. Ok, gente. Venga. Vamos a ponerla aquí. Para que ya se vea ya finalizar. Y ya está. Qué maravilla. Muchas gracias a los dioses de su agua libre por darnos estos maravillosos sistemas y estas maravillosas herramientas. Venga, like, suscribe, comparte, etcétera, etcétera, etcétera. Chao. Chao.